Ahora mismo soy Poketuber Creo que ese game se proyecta en ti, eso es todo ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso? Coach Achusito, yo encantadísimo De ayudarle, un grande Achusito Le banco mucho Cambiarme el tear aquí, ponerme veneno Y tirar el arido Sí Me gusta, me gusta Bien, te afina el arido A la kit Si me tiras psíquico, pues mira, eres Jesucristo Eres Jesucristo No me vas a tirar psíquico, ¿no? No, no Viento fin, ok Ah, ya he entendido ¿Qué cojones me está...? No, no puede ser, no puede ser No, 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 no No, 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 no Me has slipeado 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 No, 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 no Me has slipeado Me has slipeado 100% Esto es sniping 100% 100% No, 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 no No, 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 no Esto es sniping 100% Ni de coña, hermano Ni de coña ¿Cómo podéis saber que tengo el tera de veneno? Sí, humillado Obviamente Mirando la pantalla desde China No me he quejado Del sniping En todo el streaming Pero esta es heavy, eh Esta es heavy Esta es heavy, eh A ver Gracias, tío Gran Mindungi Mucho, muchas gracias, Rey Nah, yo creo que ya no puedo ganar, eh No tengo ni la Switch Sí, sí, sí Yo estoy jugando con un equipo de préstamo Es que ya no puedo tirar ni el tera ni nada Qué locura, cabrón Qué locura Puedo ganar con Goldin, ¿verdad? Espérate, espérate, espérate Me voy a cambiar el Breloom Cierto, cierto, Corzo Los Poketubers no llevan a Master Es verdad Ahora, sin que el team sea público Podría haber cambiado perfectamente Podría haber cambiado yo perfectamente al Goldengo Y me has tirado Psicocarga Es que no me creo que hayas hecho esa predicción Cascada Vale Vale Gardeward Vale, a ver Goldie Esperemos que no se te caiga el pelo Espero que no, cabrón Sí, probablemente has nipeado Has nipeado este pavo Has nipeado Ha tirado dos moves a un Pokémon que moría de Invite Ineo Es muy probable que haya nipeado Aunque estén a 6-26 Algún turno habrá Habrá visto Brío mágico Crítico Algo el tengo Danza Dragón Hostia, que le gano No, 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 no Vale, por favor Era un viewer, ¿no? Era un viewer Era un viewer Decidme la verdad Decidme la verdad ¿No voy a tirar fiebre durada o gola sombra, tío? ¿Vola sombra o fiebre dorada? Es que fiebre dorada me baja el ataque especial Pero claro, es... Creo que es bola sombra primero y después fiebre No, voy a hacer esto Voy a hacer esto Tienes niebla ya, pero me puede matar Sí, sí Doble fiebre me gana el game Igualmente O ahora juego sucio Avalancha Vale Nada, mato, mato de fiebre ahora Tiene... perfecto Lo tenemos Vale, creo que es el final más épico del directo O sea, esta partida va a YouTube 100% Si ganamos, ¿eh? Esta partida va a YouTube 100% Se tira al Tera Como sea de acero me voy a cagar encima Es de acero Ah, es de Tierra, vale Uf Qué susto Es de Tierra, es de Tierra Me ha asustado Fiebre dorada Mata El minifarto, ¿eh? Loco Hostia Make it rain Lluvia dorada, gente Se acabó el streaming Fin del show Voy borrachísimo, gente Aquí están Aquí están las tres botellas Que me... 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 Eh, muy guapo el directo Es para coñas Muy guapo el directo Seguir combatiendo Bien 213 Bien Ya está Ya está Se consiguió Con el libro de Boca Ahora tendríamos que ponernos aquí Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón Ponga más huevo Porque a boca Lo queremos Y este amor Que por vos siento Boca es un sentimiento De corazón Ponga más huevo Porque a boca Lo queremos Ven Amor